de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Don Jorge Berri, bienvenido. Leonardo, buenas noches. Don Enrique Quintana. Feliz año, don Jorge. Es la semana de regreso. Vaya semana la del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Una semana que algunos han dicho es la cruzada por el muro. Esto ha llegado al grado en que el presidente ha utilizado todos los instrumentos de presión en voz de unos o de chantaje en voz de otros contra la Cámara de Representantes para lograr su ansiado presupuesto para construir el muro. El gobierno federal cerrado desde diciembre. Hoy, corrígeme, Jorge, vigésimo día, creo, ¿no? Sí. 20 días cerrados, 800 mil trabajadores afectados, empleados del gobierno federal en todo el país. Vámonos con la barba de Ted Cruz, ¿eh? ¿Qué tal? No lo había yo visto, ¿eh? Barbón a Ted Cruz. Está de moda, Jorge. La barba, sí. Sí, sí, sí. Tanto que le dijo, ¿se acuerdan? Tanto que le dijo llora, pues, de modo. Reunión con los líderes demócratas. Esto hizo hoy, vea usted la imagen. Fue ahí a... Fue a McAllen a recorrer la frontera. Hizo un recorrido ahí. Hizo declaraciones. En fin, estas cosas que le gustan a él muy vistosas para decir que fue a... Pero fue regañadienta. Había declarado, esto no va a servir para nada, pero bueno, están deseando con que vaya, pues voy. Luego tuve una reunión con demócratas en la semana, miércoles. Ha tenido varios días, pero una estrepitosa de la que se levantó con Nancy Pelosi y con Chuck Sommer y, pues, fue muy penoso porque le dijo que o le daban dinero, no, ahí está la líder de la Cámara de Representantes, la líder demócrata, se paró y se fue. Un mensaje de televisión el martes le pidió tiempo a las cadenas y lo usó para fines electorales. Lo usó para fines electorales, lo usó para levantar fondos para su campaña. O sea, no le van a volver a dar tiempo. No, es muy importante que le cuente ahorita a Enrique. Aquí salieron los dos líderes demócratas del Senado, él y de la Cámara, ella. Esta fue la respuesta al discurso del martes. Exacto. Y al día siguiente fue la reunión esta en donde, según el propio Chuck Schumer, hubo hasta manotazo en la mesa de Trump y se levantó y se fue. Dice que no dio manotazo, pero... Y los republicanos que estaban, Pence, que es otro mentirosazo, también dice que no, que no, igual manotazo. Que no dio manotazo. Y hasta les ofreció dulces, dice. Todo esto y estamos pues con la amenaza pendiente de que si no le dan el dinero va a declarar una emergencia nacional que ahí jurídicamente pues ya tiene otras condiciones, ¿no? Porque ahí ya... Lo va a hacer, porque ya es la única salida que tiene. Su problema es que no puede reabrir el gobierno y eso ya está seriamente afectando a mucha gente. Hay 800 mil empleados federales que no cobran y unos de todas maneras trabajan más un número posiblemente más alto todavía de contratistas que dependen de los fondos del Estado y que tampoco pueden cobrar y esos ni siquiera van a cobrar retroactivo. Entonces, el problema ya es mayúsculo y lo que estamos viendo es que Trump por primera vez desde que asumió la presidencia tiene alguien que le dice no. ¿Qué es esa señora? Que es esa señora porque esa señora ahora encabeza la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata y como antes pues la Cámara de Representantes era republicana y el Senado a todos le decían que sí ahora ya le dijeron que no es un mecanismo constitucional para pues de alguna manera detenerlo. Hay más temas ahí ahora hablaremos de la investigación y de Robert Mueller que está preparando el informe final pero hay un tema la bolsa de valores se ha venido cayendo en los últimos días ha venido bajando él se autodenominó el responsable del boom de la bolsa que tuvimos después de la bajada de impuestos el año pasado y dijo que todo eso era obra de su administración y bueno parcialmente porque ciertamente fue un incentivo a la economía fuerte el haber bajado los impuestos pero hoy hay muchos análisis en varios medios financieros estadounidenses que dicen que la volatilidad de este señor en la Casa Blanca y sus gestiones en el gobierno están provocando la caída de la bolsa pero no solo eso sino que en realidad su gestión solamente usó el instrumento de los impuestos y esto es algo que se agota sirve para una vez y no puede ser algo permanente la mayor parte de los análisis se estiman que para el próximo año se va a reducir el crecimiento de la economía en más o menos medio punto se espera que sea 2.9 para el 2018 en cuanto tengan las cifras definitivas y el 2.5 2.4 es lo máximo que se espera para el 2019 y la caída de la bolsa que hemos visto algunas cosas tienen que ver con factores específicos de las empresas el derrumbe de Apple derivado de los malos resultados de ventas que tuvo Macy's ayer hay varios casos pero el gran telón de fondo es que se percibe un entorno mucho más complicado se percibe dinero más caro a pesar de que hay las declaraciones de Powell el viernes pasado atenuaron un poco el pesimismo pero de todas maneras se ve que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés y todo esto frena a la economía en las reacciones de Trump hay que agregar que hoy también se echó para atrás en su presencia en el foro de la voz canceló su visita ante esta circunstancia interna que está viviendo y realmente en la voz no lo van a extrañar mucho no se puede ir a la voz cuando está a punto de declarar una emergencia nacional que lo va a hacer tú ves como un hecho que no va a declarar es que no tiene otra salida y los demócratas tienen que tener cuidado porque esto les puede rebotar sí claro ¿qué va a pasar? va a declarar una emergencia nacional y va a decir ok como estamos en emergencia entonces yo fondos del departamento de la defensa los tomo los cambio de objetivo y los mando a hacer el muro bueno entonces se van a ir a la corte a ver enséñenos dónde está la emergencia nacional claro pero mientras todo esto pase la gente va a seguir sin cobrar entonces va a llegar un momento en el que ya no nada más le van a echar la culpa a Trump sino también a los a los demócratas y a la clase política en general y van a tener una ciudadanía verdaderamente enojada este es el tuit de hoy donde anuncia su cancelación a la cumbre de Davos del foro económico mundial y por supuesto culpa ahora a los demócratas como ya los culpa de todo debido a usted a la intransigencia de los demócratas en la seguridad fronteriza cancelo y pues ya no voy a mi reunión muy importante en Davos y ahí el problema es que no puede demostrar la mentada intransigencia porque antes de que cambiar el año los republicanos del senado pasaron de manera unánime una iniciativa en la que se solucionaba el problema del cierre del gobierno que no iba a existir que daba tiempo para seguir negociando el tema de la seguridad interna y la frontera y que el gobierno siguiera funcionando Trump ya les había dicho que sí pero esa iniciativa llegó a la cámara todavía republicana la tumbaron ahí entonces lo primero que hacen los demócratas llegando en enero es retomar esa misma ley ya aprobada por el senado decir ok aquí está la ley va para el senado pero Trump le dice a Mitch McConnell el líder del senado no la voy a firmar entonces McConnell la paró si no la va a firmar Trump para que la pase ahora lo que están haciendo es están mandando legislaciones a cuentagotas por departamento por departamento para ver si así así logran moverlo y no van a poder Trump ya dijo no lo firmo hay una implicación para México más allá del tema del muro que es la implicación migratoria hay otra que tiene que ver con el tratado México-Estados Unidos-Canadá el T-MEC como se denominó aquí en la medida que veamos un ambiente de encono entre la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Ejecutivo esto de modo natural va a hacer que el proceso de ratificación del tratado se complique porque lo último que van a querer hacer los demócratas es concederle es darle la ventaja de decir mira pues negociaste y obtuviste cosas buenas entonces para México es mala noticia hoy ayer desde ayer lo señaló el embajador Jesús Seade que es un secretario para América del Norte que se ve muy difícil la ratificación en el primer semestre lo más probable si no pasa nada en este entorno político norteamericano es que la ratificación venga en el segundo semestre del año eso si no sucede otra cosa pero es que agreguemos a esto van a suceder cosas mayores claro porque esta investigación que llevamos pues casi un año y medio la del el investigador especial el fiscal especial Robert Mueller todo su equipo de investigadores todos los señores en la administración Trump y en la campaña que fueron llamados a comparecer a este comité especial está a punto de concluir su reporte se calcula que a lo mejor para finales de mes o principios de febrero esté listo y ahí hay otro elemento adicional que es Michael Cohen este señor que ve usted en no este es el embajador el ex embajador de Estados Unidos en Rusia exacto va a comparecer ante ahí está Michael Cohen el ex abogado de el señor Trump recuerde que usted este señor fue responsable de los pagos a las señoritas a las sexos servidoras que tuvieron algún contacto o relación con el señor Trump pues en o por lo menos conocemos dos casos que es el de Stormy Daniels y el de la otra señorita pero este señor dice que hay más y va a comparecer ahora ya no solamente ante el el comité de investigadores del FBI sino ante la cámara ante la cámara y en público entonces eso va a ser un problemón ya la Casa Blanca contrató a 17 abogados a medio paro gubernamental ¿cómo se ve eso? o sea a ustedes no les pago no les pago pero contrato a unos para que me defiendan ahora las implicaciones del cierre de gobierno son enormes y a veces se pierden de vista pero el que no pague implica que ya tuvieron que reducir las inspecciones de alimentos están así de tener que cerrar aeropuertos porque los controladores aéreos son empleados gubernamentales son empleados del gobierno y no están cobrando todo el esquema de seguridad interna está también comprendedores porque dependen todos de ese presupuesto federal y la gran ironía la seguridad fronteriza esta que él defiende tanto y acapaestada porque dice que tiene una crisis nacional está hoy está parada ¿no? el border patrol es empleados del gobierno federal es que tiene una de líos encima ¿cómo le fue Enrique? tú lo debes saber porque el secretario del tesoro es una persona a la que sigue de cerca ¿cómo le fue en su comparecencia de hoy a Menuchin? no tengo el detalle para saberlo pero pues en realidad toda la administración Trump ha estado contra la pared fue desde luego puerta cerrada entonces hay muy pocos datos reportes hay que esperar a las filtraciones pero el tema era que el departamento del tesoro decidió levantar sanciones a las empresas de Oleg Deripaska que es este oligarca ruso involucrado con Paul Manafort en todo el tinglado otro dato relevante que se sabe hoy es que y que comprueba la investigación es que descubrieron que pues el señor Manafort pasó datos de el encuestador interno de la campaña de Donald Trump a sus contactos rusos los transmitió presumiblemente para que esa información fuera utilizada en los millones de mensajes que enviaron los trolls y los bots desde los aparatos rusos otro ángulo mexicano de todo este lío es también lo que dijo a propósito del cheque es decir el pago del muro que ahora dice yo nunca dije que México iba a firmar el cheque con el cual se iba a construir el muro porque el reclamo es como estás pidiendo dinero para el muro si en tu campaña y después de que llegaste dijiste que lo iba a pagar México entonces se está queriendo dar la vuelta para decir si necesito el dinero doméstico porque México lo va a pagar indirectamente a través del tratado comercial ya le está dando ahí la cuenta pero esa no se la compra nadie se la compra pues nadie se la cree yo no sé si su base yo no he visto ninguna cadena o medio americano que esté teniendo medición ahorita de su popularidad y de su respaldo esa popularidad tan dura que es muy difícil que caiga pero ahora con el cierre del gobierno yo creo que ahí va a haber un deterioro de sus simpatizantes va a ser importantísima la comparecencia de Cohen el 7 de febrero porque bueno hasta Nixon su popularidad no sufrió gran cosa hasta que vinieron las audiencias en el senado y declaró John Dean y ahí se vino para abajo y ahí se vino para abajo porque entonces ya para la gente se humaniza el asunto ya no es nada más el debate político la inscripción de los delitos que cometió o que no cometió y todo eso ya es en términos humanos ya una persona es que a mí me dio la orden de pagarle a esta mujer claro ahí está es impresionante y eso eso le va a costar nada más para que tengas el dato que preguntabas el último promedio que calcula la República de la desaprobación de Trump llega al 54% en los últimos 4 o 5 días se volvió a ir para arriba andaba en el 50% ya subió al 54% y la aprobación está en el 42% o sea ya hay 12 puntos de diferencia entre los que aprueban y reprueban su trabajo cuando llegó a haber pues ya no tantos eran 8 o 9 los puntos de diferencia entre la desaprobación y el respaldo al señor Trump entonces sí claramente está perdiendo vamos a ver cómo se mueve eso en las siguientes semanas porque insisto esto del cierre del gobierno porque digo son todos estos pero aparte son los empleados directos son 800 mil pero sus familias que no cobran y hay proveedores al gobierno y hay mucha gente que trabaja para llevarle servicios y toda esa gente se ve afectada porque no cobra está paralizada déjenos hacer una pausa y vamos a otro tema capital el día de hoy que tiene que ver con México y con América Latina y es la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela volvemos San Francisco a una tasa anualizada del 2.1% en la jornada de media semana la moneda mexicana recuperó donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street desde la crisis financiera las acciones han sido relativamente más atractivas de negocios economía y finanzas comenzamos solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país noticiero estelar de El Financiero Bloomberg La Nota Dura con Javier Risco lunes a viernes 10.30 de la noche porque reconoces lo importante El Financiero Bloomberg Una muy polémica controversial descalificada hay que decirlo así toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela para un segundo mandato un mandato que iniciaría ahora y llegaría como está en el término constitucional hasta el 2024 esto en medio hay que decirlo pues de de una crisis y de una casi unánime declaratoria de ilegitimidad por parte de la OEA la organización de estados americanos ahí los votos estuvieron 19 a favor 6 en contra 8 abstenciones una ausencia y esto recuerde usted ya lo habíamos comentado aquí el grupo de Lima que son 14 países del continente de 14 cancilleres 13 votaron a favor de desconocer el gobierno de Nicolás Maduro recomendarle que no tomara posesión y declararlo ilegítimo el pleno de la OEA tomó la declaración del grupo de Lima a excepción de México hay que decirlo y la votó en el pleno ahí fue la votación y pues 19 votos a favor Jorge Castañeda el ex canciller había hecho por ahí una cuenta de mitad más uno y que era vital el voto en México pues votaron más países del Caribe y otros incluso aquellos que han recibido los beneficios del petróleo venezolano condenaron hoy a Nicolás Maduro que por cierto en su toma de posesión declaró bueno gritó ahí pidió un viva México en reconocimiento yo no sé si esto nos debiera dar más pena que otra cosa evidentemente sobre todo si ves los asistentes exacto lo bueno es que no se envió a alguien de alto nivel de alto perfil lo malo es que México sí estuvo presente al punto que fue el protagonista del discurso o por lo menos el que más notorio de los mandatarios los muy poquitos que fueron Evo Morales de Bolivia Miguel Díaz Canel de Cuba Salvador Sánchez Serén del Salvador Daniel Ortega de Nicaragua estuvieron los primeros ministros de San Vicente Granadinas San Vicente y las Granadinas así como otros representantes ya de presidentes y primeros ministros ahí se acabó no hubo más y México bueno fue de los pocos aún con un representante de nivel relativamente bajo el encargado de negocios encargado de negocios en la embajada pero estuvo presente y se hizo notar por el Viva México estaba Maduro dando las gracias a los asistentes y cuando se refirió al personaje que estaba ahí de México al representante pues fue que lanzó el Viva México imagínate esto de agruparte con estos señores con Sánchez Serén con Daniel Ortega con Evo Morales con en fin España creo que se retiró se retiró y España que ha sido tan respetuosa de los regímenes latinoamericanos desde que son las cumbres aquí en el 94 con Salinas en Guadalajara España no lo fue a tuvo lío porque no salieron a condenar enérgicamente el asunto incluso en el Parlamento Español hubo un discurso durísimo porque pedían una declaratoria más enérgica que no se dio pedían una condena fuerte ¿cómo queda México con este episodio piensas? Mira yo creo que claramente en una alineación diferente en una ecuación internacional diferente en la región y se han invertido los papeles en el pasado teníamos entre los dos grandes países de América Latina a Brasil con un gobierno de izquierda que eventualmente estaba más cerca de Bolivia a veces Ecuador obviamente Venezuela y México con un gobierno que estaba mucho más cerca de los países de la Alianza del Pacífico de los países promotores de una economía de mercado y se invirtieron los papeles ahora México se está quedando entre los muy poquitos que todavía respaldan en los hechos aunque dicen que no que simplemente es el ejercicio de la autodeterminación nos lo dijo el presidente López Obrador acá en la entrevista es ese principio constitucional el que se vuelve a poner sobre la mesa en un mundo donde la complejidad y las interacciones pues ya dejaron muy atrás esto que nos genera un olor de los 50 y de los 60 bueno nada más pensemos si acaso pero es que ni eso porque a la hora que quien rompió relaciones con Franco pues si bueno y hoy Paraguay el general Cárdenas y luego a Pinochet también también México rompió relaciones exactamente fuimos muy enérgicos en eso en el pasado tenemos una tradición muy respetuosa eso de la no intervención es ahora sí que a conveniencia en el caso de Chile hay que acordar no rompió relaciones inmediatamente México porque en la embajada estaba un conjunto de refugiados Martínez Corbala y Martínez Corbala el embajador recibiendo el exilio chileno en México fue muy importante definitivamente llama la atención Paraguay hoy rompió relaciones es el primero a lo mejor vienen más países en América Latina pero hoy el presidente Abdo Abdo Ramírez de Paraguay anunció la ruptura relaciones con Venezuela a lo mejor vienen otros después yo creo que a futuro para la diplomacia mexicana y para la interacción de México con el resto de los países del mundo lo que habría que haber pensado es qué pasa si cae Maduro porque no es poco probable pues si tiene encima a todo el planeta este es el presidente Paraguay en el momento en que hoy anuncia la ruptura de relaciones perdóname solamente por hacer la mención de la imagen pero y la verdad es que su evidente desprecio por los derechos humanos por el respeto a la libertad de prensa por el respeto a las libertades individuales y su enorme brutal ineptitud para manejar una economía sin duda pero no 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 es decir y cómo vamos a quedar si este hombre cae como parece que va a caer como si bueno revisaba yo los datos de la economía venezolana esta tarde la inflación es verdaderamente de no creerse lo que le debe a China y a Rusia les debe 160 mil millones de dólares que les está pagando con petróleo por supuesto porque con que otra cosa paga Venezuela y tiene la mala suerte no solamente la condena internacional sino esta coyuntura del inicio de su segundo mandato se está dando en el momento en el que los precios del petróleo se han venido para abajo en las últimas semanas subieron un poquito pero todavía hay que recordar que apenas hace unos cuantos meses el petróleo estaba en 75 dólares y hoy anda en 52 entonces la segunda parte del 2018 fue un declive drástico en los precios del petróleo que para un país como Venezuela pues es una pérdida de ingresos para el gobierno la principal casi te diría que la única bueno no sé si otros negocios antes de irnos se dice se dice perderá el respaldo en las fuerzas armadas calculas en algún momento Maduro si yo creo que si es que vamos cuanto más puede aguantar el pueblo venezolano viste esas imágenes de los camiones repartiendo jamones descompuestos en navidad y la gente se los arrebataba están podridos los jamones no no puede ser pero bueno eso decíamos hace un año hace dos años no aguanta más de unos meses y ahí sigue y tomó posesión después de unas elecciones que resultaron más ficticias que otra cosa no es cierto menecería también en algún momento ya no nos alcanza el tiempo una mención la oposición venezolana que fragmentada y dividida ha sido absolutamente incapaz de presentar un frente y en muchos casos presa y bueno presa con muchos líderes presos con una represión intensa pero también y quizás es parte de lo mismo se logró que se fragmentara como dice se dispersara y eso hace mucho más ineficaz la respuesta en contra de Maduro pues vamos a ver ahora esto de los aviones extranjeros que le mandaron a Maduro y todo ese asunto que no le juega al tigre porque Trump lo que más necesita en este momento es una guerra para distraer y irsele encima a Venezuela no le va a costar ningún trabajo hombre y le vendría como anillo al dedo para potenciar una aspiración reeleccionista en el 2020 en fin nos vamos vamos a ver como decanta esto para América y en particular para México este respaldo este espaldarazo del gobierno del presidente López Obrador y del canciller Ebrard auspiciado bajo el principio de no intervención que asegura el presidente está en la constitución en el artículo 88 y 89 en fin pero bueno pues a muchos en México les dejó un mal sabor de boca que nos agruparan junto a Bolivia Nicaragua y Cuba y hay muchas cosas que están en la constitución que bueno gracias muy buenas noches gracias don Enrique Quintana buenas noches buenas noches gracias a usted por la gentileza de su atención no se despegue a continuación María Scherer y la cuarta transformación no se despegue no se despegue no saludo